Hola amigos, bienvenidos a Pinceladas de Fe, dándole color a tu vida. Soy la hermana Blanca y hoy el tema que vamos a pintar es la reconciliación. Estamos en este tiempo de cuaresma que ya vamos terminando y es un momento oportuno para preguntarnos cómo estamos, no solamente con uno mismo, sino con el hermano. Ahora, recuerden que hay un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo esencial que debemos de vivir para vivir nuestra fe. La reconciliación es muy importante, ¿por qué? Porque nos hace tener esa paz interior, ese estar bien con Dios, pero también con el hermano. Debemos en esta cuaresma pensar de que si ya hemos hecho nuestro acto de constricción e ir a confesarnos, saber pedir perdón. Porque a veces vamos al sacramento, y yo lo digo personalmente, que empiezo como lorito a decir todo aquello que no he hecho o aquello que he hecho mal. Si he contestado mal a un padre, si no he hecho algún deber que tenía que haber hecho, si falté en la pereza, si falté en la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos ahí en la cantaleta de todos los pecados. Y eso no digo que no esté bien, pero si nos quedamos solamente con eso, nuestro sacramento se queda muy pobre, se queda morraquítico. En cambio, cuando uno realmente siente ese dolor de que al que has ofendido, primero es a Dios, y con ello también has ofendido a tu hermano, podremos vivir lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Lo recuerdan, si tiene algún hermano tuyo una queja contra ti, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con él, y luego ven a presentar tu ofrenda. Jesús nos lo pone en bandeja de plata, y nos lo dice de una manera clara y sencilla, como quiere que nosotros vivamos como hermanos. Entonces, ustedes como yo, viviremos nuestro sacramento de la reconciliación más, sí con dolor, pero después cuando lo hemos celebrado, con esa alegría de haber sido perdonados y haber sido liberados. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso me pasa. Siento que el costal ya no aguanto con él. Voy y me reconcilio y me siento liberada. ¿Y eso por qué? Porque el Señor da su gracia, da su perdón. No importa el sacerdote de turno, es que ese padre no me cae bien, es que aquel habla mucho. A veces nos quedamos solamente con lo humano, pero no nos trascendemos en lo que representa el sacerdote, lo que representa ese ministro de Dios, que es perdonarnos en nombre de Dios. Si nosotros tomáramos más en serio ese sacramento, seríamos, yo creo, un poquito mejor. Así que ahora les voy a dar las pinceladas para vivir mejor nuestro sacramento y nuestra reconciliación, tanto en el sacramento como con el hermano. Así que estas son las pinceladas. Primero, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y no solamente cuando vamos a confesarnos, sino el examen de conciencia lo tendríamos que hacer todas las noches. En la vida consagrada y en la vida sacerdotal, eso nos inculcan. Cada noche, hacer un recuento de nuestra vida, de nuestro día, con quién estuvimos, cómo fueron nuestras acciones, si herimos a algún hermano, si cumplimos, se podría decir, o si vivimos, mejor dicho, de cara a Dios. Y ahí vemos las pequeñas faltas o también vemos las omisiones que no hemos hecho, las cosas que no hemos hecho, de dar un saludo, de ayudar al hermano que me pidió una escucha, una palabra de aliento, y eso. Así que, el primer punto, examen de conciencia. Segundo, hacer un rato de oración donde reconozcamos realmente que hemos pecado, sentirnos pecadores. La mujer arrepentida fue perdonada, no tanto porque era Dios, sino porque ella se arrepintió, tenía dolor en el corazón de todas sus faltas. Entonces, después de hacer nuestro examen, un ratito de oración, de cara a Dios, y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tercero, buscar el sacramento de reconciliación, ir a nuestra parroquia más cercana, y a recibir el sacramento. Y cuarto, este es el que yo creo que más nos va a gustar, disfrutar, celebrar nuestro sacramento, ser como ese hijo pródigo que regresó a la casa del Padre, que está feliz porque fue perdonado, porque fue amado por el Padre. Entonces, celebrarlo, gozar de esta reconciliación con Dios y con el hermano. Y cuarto, tener también un propósito, eso es muy bueno también, para vivir mejor nuestra reconciliación. Un propósito de ayudar a algún hermano que lo necesita, algún hermano que necesita ser escuchado, que necesita de nuestro tiempo, o que necesita de nuestra caridad. Ser conscientes de ello, y eso nos ayudará a vivir mejor nuestra reconciliación con Dios y con el hermano. Así que ya lo saben, a terminar, a vivir nuestra cuaresma desde este sentimiento de la reconciliación. ¡Gracias!